volví, 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 volví yo, la verdad con respecto al internet yo ya no sé ni qué pensar, ni qué carajo hacer se lo juro por Dios, con respecto al internet no tengo ni idea ya qué hacer la única opción que me queda sería darle de baja a estos hijos de puta de personal y ponerme claro, man, pero parece joda parece joda, durante los fines de semana durante el día, los días que no prendo, nunca nunca, jamás se me corta el internet y tengo ningún problema jamás, nunca prendo stream, amigo prendo stream y siempre se corta el internet, yo no entiendo por qué no sé qué tan mal hice las cosas, pero prendo stream y siempre se corta el internet, no pongan personal nunca, no pongan personal jamás yo no tengo y no lo recomiendo ni en pedo ni personal, ni flow, ni Fivertel, nunca, nunca porque anda para la mierda cuando junte coraje y ganas voy a llamar a que los declaro para que haga el cambio voy a pasar el celu todo aclaro voy a pasar chau, vale, vale encima me cogen con el precio, yo pago como 15 lucas de internet y no sé cuántas más me enoje bueno, volvamos a donde estábamos estábamos repasando nuestro pasado, no sé dónde me quedé no sé dónde me quedé, perdón, espero que ya todos andan andan vueltos cambia ahora no, ¿cómo que cambia ahora, boludo? si, actualicen actualicen el internet porque esto ya anda actualicen el coso porque esto ya anda bien anda bien esto, actualicen la página porque esto ya anda bien sí, sí, te juro que lo voy a cambiar voy a cambiar el internet no, pero ya anda boludo, déjense echando bien no, si anda, ¿no? yo tengo personal anda bien en el chaco no, no anda bien pero se corta cuando quiere anda bien pero se corta cuando quiere, boludo F5, cara de pija F5 no precisamente bueno, increíble ya está, estamos todos bien es que a veces a unos les tarda más en volver que a otros eso es normal a veces algunos tardan un poquito más y si no pagas a tiempo te bajan los megas ah, eso no me pasó a mí eso no me sí, sí cuando vuelva a Uruguay voy a hacer la llamada encima ¿sabes qué es lo que más odio de esto? que me pasó la última vez que me quise pasar a Claro porque sabía que iba a pasar vos agarrás el teléfono esto es un trucazo que le voy a tirar a cualquiera agarrás el teléfono llamás a la empresa opositora claro, personal, personal, claro hola, sí quiero pasarme a tu empresa genial, listo ¿qué plan querés? este, este y este listo, dale, genial dame tus datos listo te va a llegar el chip a tu casa si lo cambiás listo colgás colgás contá 40 segundos si hiciste el trámite durante el día contá 40 segundos un minuto pongo el 5 minutos 5 y te va a llamar los de tu empresa los de personal si es que te querés pasar a Claro o los de Claro si es que te estás pasando a otra hola discúlpame y te va a hablar no te va a hablar como se escucha en el call center cuando llamás para quejarte que no te anda el internet que se escucha todo embotellado no se entiende una paronga cuando te hablan no se entiende una verga pero pero cuando vos te querés pasar de empresa te llaman con la calidad del HD del nuevo el gato Wave 3 es el mejor micrófono del mundo y te llaman que se escucha Claro como una bocina de moto suiza te llaman y te dicen hola si como estas capo crack máquina mutante cliente del año como estas fiera como andas internet anda anda god crack bestia bestia macho alfa gorila gorila alfa gorila macho de la manada te llaman y te dice escucha si estaba acá chequeando justo estaba acá chequeando justo los datos de la web y veo que cheque paso te estas yendo boludo donde vas te estas yendo como te vas a ir no 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 que te ofrecieron por que te vas y mira esta caro esta caro no lo quiero pagar porque esta caro no no dime una cosa dime una cosa que te ofrecieron cuanto estas pagando cuanto y mira me ofrecieron el plan mas alto el de 50 gigas por semana por 15 pesos 15 pesos argentinos al día de hoy no como puede ser que no te enteraste de la última oferta tenemos 150 gigas diarios para darte por 50 centavos no sabías es nueva la promo ahora quedate con nosotros y te la doy quedate con nosotros y te la doy te la estoy activando te quedas si me quedo ya te la activo listo listo capo cuando quieras me llamas estoy estoy cuando vos me pedas un llamado y estoy oime una cosa la concha de tu padre porque no me lo ofreciste antes de que yo me quiera ir la cajeta de tu mono porque no me lo ofreciste antes hijo de puta porque no me lo ofreciste antes esperas a que yo me vaya para venir y mandarme a la SWAT del internet para que me arregle todos mis problemas meterse en el nuevo modem alfa m 505 mil que soporta 300 terabytes de información porque no me teniste antes cuando yo ya me quiero ir cuando estoy repodrido ahí me llamas ahí ahí me llamas antes no antes que la chupe que sufra pagas facturas caras pagas facturas duplicadas bancate que se agreguen líneas a tu cuenta sin que nadie haya avisado nada sin que vos hayas hecho ah que pasaron dos minutos de la fecha del cobro te corto internet te lo corto que cuándo tienes que pagar tenías que pagar a las 23.34 son 23.35 no le damos de baja de baja al internet no 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 el otro día esto es real me llamaron de Fivertel no sé si era Fivertel que me llamaron creo que era de personal me llamaron 37.000 veces me llamaron encima no era una persona era una operadora era una operadora bastante IA parecía hola sí que no sé qué usted para regularizar su deuda 800 pesos la deuda yo quiero romper todo amigo yo hoy 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 rompo algo después que se cortó te juro por eso semana que viene semana que viene llamo voy a tener que tener los dos servicios en simultáneo durante un tiempo ¿no? pero no 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 le voy a dar de baja es más les voy a contar cuánto pago les voy a contar cuánto pago no sé ustedes les voy a decir el plan que tengo y lo que pago a ver si me están recogiendo o si está bien mira listen to me listen to me listen listen yo de ambas cosas tanto de celu como de de internet tengo el servicio más alto porque me gusta tener me gusta tener de sobra de más no no quiero ordenar no quiero ordenar yo estoy pagando listen to me listen to me de internet por los 600 megas por los 600 megas que yo tengo 600 de baja de 30 de subida la última factura 7 de noviembre que vence hoy me corta por eso se cortó el internet porque no lo pagué la concha de mi vieja 18 mil 5 pesos 18 lucas los 600 megas y adjunto adjunto pruebas quiero ver que no soy de mi dirección ni nada adjunto pruebas de los meses anteriores y los actuales para que vean que la inflación viene acompañada de los amigos de personal ¿no? pague 11 en julio 12 en agosto 13 en septiembre 15 en octubre 18 en noviembre ¿esto es normal? está vencida ojo la tengo vencida ¿es barato? hablo para la gente de argentina no internacionalicemos esto porque si no gasté mucha plata me están cogiendo ¿no? me están agarchando quiero ver el teléfono de teléfono de teléfono yo tengo el plan de mostrame la facturación de teléfono yo tengo el plan de 50 gigas tengo yo de saldo eso es bastante yo tengo 50 gigas de saldo mira déjame ver déjame que voy a entrar a mi personal para ver el plan que tengo porque la verdad que no lo recuerdo mi personal acá ¿sabes qué es lo peor que encima? que la página de personal anda como la verga la aplicación como la verga son la empresa número uno del país y andan como el orto como el orto andan ahora no si mierda ¿ves por qué pago tanto? o sea ¿por qué uso tanto el plan más alto? porque voy usando 45 gigas de 50 amigo ¿y cuándo se actualiza esto? vence el 28 ¿cómo pasa este que haya usado yo ya 45 gigas ah no pará ¿use 45 o me quedan 45? ah no 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 claro me quedan 45 de 50 no no casi agilado perdón no 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 voy 45 va el 7 se vence el 28 estamos bien estamos bien pero de teléfono pago ignoremos las de abajo y ignoremos las de abajo porque ahí hubo error en estas facturas de acá hubo como como problemas donde me reintegraron plata pero vamos desde acá desde acá desde el 8 8 9 11 13 esto no lo considero caro para hacer que estoy pagando que me dan 50 gigas de de datos mensuales no me parece caro no creo que sea caro creo 13 lucas por por cosas creo que está bien el internet me coge acá creo que está bien ¿no? ¿el personal te cobra además siempre por las dudas? ah sí 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 siempre siempre yo pongo la mitad con claro yo por 15 pago 11 bueno yo tengo 50 baby one more time esto es barato pero el internet me está cogiendo pero en fin no voy si anduviese bien si no sé cortar ah me chupo huevo pago lo que quieras que me pague 30 a los pagos y me dicen que ¿sabes cuál es el tema? que yo acá de personal no tengo fibra óptica tengo el coaxial el blanco ese cruceo que es del cable de la tele no tengo fibra óptica acá no me lo pusieron cuando yo me mudé acá creo que por ahí viene la mano creo que la fibra óptica es mejor silla ¿puede ser eso? que me esté cagando que no sea fibra óptica todos se agarran la cabeza ¿no? estoy medio el tipo streamer la fibra óptica llevo hace 10 años y el tipo no la tiene no sé por qué no me lo pusieron capaz que tendría que llamar y decirle che me pones fibra óptica para personal 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 ¿tienes fibra óptica? acá en Córdoba ¿alguien sabe? yo creo que no puede verte no te pones fibra óptica en tu casa ¡ah! con razón lo pone en la calle ¿cómo en la calle? ah pero claro si te pones fibra óptica eso me dice Juaco personal no tiene fibra óptica claro te lo enchufo en el módem sí, sí tiene y claro también ¿y por qué estos? no pero acá Juaco me está diciendo para, para, para porque los papás de Juaco vení gordo vení, vení para para, para no hables ahí está habla con la verdad porque tu papá vos tenés conocimiento directo ¿no? de esta bosta a ver Firetel te pone la fibra óptica pero hasta la calle tipo en la posta de luz en la caja donde llega Firetel te enchufan la fibra óptica ahí y te sacan un cable hasta tu módem pero acá hablen que no es fibra óptica no es fibra óptica sí, coaxial supongo no sé y claro la fibra óptica te la enchufa en tu módem ¿está chequeado chat? ¿esto? yo en mi módem tengo la fibra óptica enchufada ¿esto está chequeado chat? ¿alguien lo sabe? fuente Juaco ¿es así? sí, sí yo sé que claro tiene fibra óptica lo de Firetel lo desconozco ¿es así entonces? sí, sí sí ok yo entiendo perfecto todo en mi papá perfecto es así entonces listo yo listo vuelvo vuelvo el miércoles de 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 coso y chau con el mierda es más es más ¿voy a llamar a Claro? ¿voy a llamar a Claro? yo yo acabo de llamar a Claro para desactivar el modo gamer no, no ah qué tarado escuchame acabo de llamar a Claro voy a llamar a Claro para pedirle internet pasarme al teléfono también y todo corto voy a configurar el stream para tener todo listo para streamar llamo hago la llamada corto y prendo me llegan a llamar mientras estoy en stream sería gloria sería gloria gloriosa me cae me reiría tanto me reiría tanto 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 si llega a pasar pero lo voy a hacer lo voy a hacer voy a llamar si el miércoles vuelvo voy a hacer la llamadita a la tarde che ¿qué me ofreces para pasarme con vos? cara de pija a la 23 no va a atender nadie no, ¿cómo que no? chicos si es para venta sabés cómo te entra el orto estos tipos si es para venta los tipos dejate de joder con tal de venderte un peso más te tiene hasta las 4 de la mañana ¿qué me decís? claro hasta las 24 te atiende si es consulta técnica las 24 horas si ¿cómo hasta las 24 te atiende? claro claro si vos querés comprar desde las 6 de la mañana hasta las 24 ah hasta las 12 ok claro listo perfecto perfecto Faber que no tiene fila óptica ah no tiene fila óptica directo al model y con el cable coaxial pierde mucha señal claro y Movistar tiene la fila directo al model listo no se habla más no se habla más adiós chao personal no te voy a ver más no te quiero más no 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 te voy a hablar ¿cuánto es lo máximo lo máximo que se vende de Claro en Córdoba? 600 ¿simétricos? no ¿qué te pensás? ¿hay gente que tiene simétricos? sí bueno pero simétricos eran una banda ¿cuánto una banda? ¡te lo pago! ¡verrata! ¡vení! ¡vení! ¡tengo a los factores! de Claro sale 600 megas más línea fija no quiero no no pará pero tengo obligadamente fija que es obligadamente pero no lo tenés que usar tipo te hacen instalación y te queda ahí pues no me traigas el teléfono no me lo hagas o sea dejá el cable afuera no lo quiero meter a mi casa nosotros tenemos los cables enchufados pero lo raro es que con el mismo cable que te da internet te sirve como teléfono entonces bueno pero no me importa no quiero el teléfono bueno que eso te habla con Claro culo te sale eso te sale 6400 y un mes gratis ok y los datos que onda lo que siento que bancar de personal es que los datos yo he estado con amigos que tienen claro con él y yo con personal los datos andan mejor los de personal creo si te chequeo de hecho creo que voy a poner internet claro pero me quedo con el costo de personal porque chat confirmen los datos de personal andan mejor que los de claro pero si haces eso te van a cobrar más caro los datos en personal que y en claro capaz que alguna no voy a ver voy a ver si a mí me llegan a aumentar los datos ya hemos liado listo confirmamos no si listo tengo 20 los de 20 no no Movistar no confío no siempre Movistar me suena como a rezago como a a la es un prejuicio mío pero me suena como a tercera marca es como decir coca pepsi entre claro y personal y tener los manados de Movistar es mi percepción quizás estoy súper equivocado no sé cómo andan no sé nada pero es mi percepción nunca en mi vida tuve Movistar nunca pero tengo como esa esa vibes puede ser no es así no es posta trabajo con Movistar perdón si alguien defiende Movistar yo con Movistar no 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 pero es un prejuicio mío boludo es un prejuicio mío perdón es un prejuicio mío capaz que no es así digo nunca lo tuve nunca lo tuve hola Jise gracias por la su reina tengo pillofón qué culo qué pillofón lo de lo hiciste como única en México yo tengo Movistar ¿y qué tal andan los que tienen Movistar? Movistar es una chota yo me acuerdo la gente que tenía Arnett ¿te acordás como renegaba la gente con Arnett? nunca tuve yo nunca tuve y bueno fue el de comprar Arnett se absorbió se absorbió se absorbió Arnett era una verga amigos los que no son argentinos no van a saber pero Arnett era una cacona amigo cacona es una chota en Chile Movistar es mejor que Claro Claro justo dije Claro increíble depende del país supongo ¿no? depende del país que vos estés va a haber más o menos cantidad de antenas de esa de esa empresa supongo yo tenía CTI bueno CTI y claro CTI claro CTI claro yo siempre tuve CTI mi viejo trabajaba mi viejo trabajaba en CTI y cuando Claro lo compró pues trabajó en Claro ¿te dijo que laburó en Claro desde que nació boludo? más o menos o sea que si yo llamo y digo hola soy amigo de Juaco el hijo del hijo del no te van a echar un gallo te van a echar un gallo en la cara ¿tu papá no me hace descuento? no no ni a familia porque los mejores amigos de mi viejo también tienen descuento ¿y si me caso con vos? eh ahí sí pero me tengo que vivir con vos bueno lo fakeamos decimos che mirá no hace falta que te cases que te cases tipo si yo me voy a vivir en tu casa vos pedí que me den internet no gratis pero si es tu casa y me entendemos boludo te traigo acá y digo che si vivo vivo con este pibe ¿quién sabe? yo pago 500 gigas 300 pesos no 500 megas perdón 500 gigas 500 megas 300 pesos hay más que 500 megas voy a entrar claro 600 600 pero a Emple no venden 600 ¿al qué? cuando está en la línea Emple ¿qué es Emple? que es cuando sos Empleado Empleado ah línea Emple claro pasete no packs ¿qué es packs? servicios acá planes para tu casa ¿qué hay para mi casa? acá más línea no, no quiero acá wifi 600 megas más línea fija 6.400 pesos por mes ¿qué? y un mes gratis ¿qué es tu TVHD? para tener televisión ¿pero te pone el cable de tipo coaxial en la tele? no es coaxial sino es como tipo el flow pero te meten un un eternet al culo del coso a la tele y la conectan claro es como si fuera el apartito de flow nada más que claro creo que voy a llamar creo que yo voy a llamar es re barato 6 lucas 400 para la cosita afuera entiendan que estos son 600 megas por 6 dólares mira yo ahora si hago un test velocidad no llega no a Córdoba yo sé que en Buenos Aires Telecentro tenía 1000 megas ponele pero acá no hay más acá no hay más a Córdoba llega esto 600 tampoco chicos a ver siendo honestos es quizás en otros países más primer mundista tipo Europa España y esos lugares haya sea como un giga es como lo habitual 1000 megas con 600 megas te bajas un juego de 100 gigas en 15 minutos tampoco seamos me parece que si es simétrico la verdad cómo sabes trateando speed test tengo 520 de bajada y 527 de subida tú ves que van a esperar tú ese bueno que llego disculpame llega la fibra óptica a tu barrio sí de hecho cuando yo me mudé acá cuando yo me mudé a mi barrio llamé a ambos servicios y claro no había llegado acá todavía estaba como en la esquina ah vos tu viejo sabe eso si llega hasta acá a esta casa lo puedo ver ahí la página ah se puede ver cómo lo veo cuando entraste en servicios flores para tu casa ver cobertura acá ver cobertura ver cobertura ah pero me ha sellado una dejaros tus datos pero sí no no pero sí sí si llega hasta ahí hasta acá tiene que llegar ya a esta altura del partido listo el miércoles mismo llamo y el tema yo no sé cómo lo voy a hacer entrar hasta acá te lo hacen todos ellos boludo te hacen un hueco en la pared todo sí pero me tienen que hacer un hueco en la pared hiper largo porque yo tengo como bueno cuando venga lo voy a tener que explicar tengo bueno pero no tenés por ahí te usan los mismos huecos que te hicieron para verte claro pero hay un problema te voy a compartir para que entiendas pues no lo vas a entender vamos a tener que poner el disco que paja esto que me olvido dame un segundo porque yo le voy a explicar le voy a explicar el por qué no lo hice antes de por qué me da paja esto no sé cuál es la solución pero cuando venga algún día el técnico lo hablaré con él por qué me da paja esta cuestión el tema es el siguiente todo esto que ustedes ven todo esto inclusive la pared que está atrás de esto esto es como una una placa ¿cómo se dice? de madera no sé como una MF no sé cómo se llama ¿cómo se llama esto? ¿bordo? ¿qué es una placa de madera? bueno eso esta es la espuma atrás de esto hay una placa de Durlock atrás de la placa de Durlock hay un espacio así de nada porque es para cotizar y ahí viene la pared el tema que pasa el cable de Fivert del personal de la poronga esta de la internet que yo tengo ahora el cable entra o sea de la pared de afuera entra por allá pero ¿qué pasa? en este espacio vacío va el cable por ahí adentro y llega hasta acá entonces claro primero yo tendría que correr esto lo cual poronga porque este mueble lo armaron acá adentro este mueble está ensambrado acá el día que yo me quiera ir tengo que tener un hacha y hacerlo poronga entonces eso es lo que a mí me preocupa ¿dónde van a entrar estos caballeros? y los de claro te van a odiar con toda su vida pero te van a llegar a la fiesta sí pero ¿por dónde? es mi pregunta aunque a ver no sabría por dónde entrar no tenía idea tendría que hablar con la arquitecta y preguntarle che si quiero meter tal cosa ¿cómo se hace? tendría que hablar con ella y preguntarle estoy pensando porque no hay lugar físico por el cual pueda entrar hasta donde yo sé tendría que hablar así que entre muy arriba o del techo no, el techo no va a entrar no sé no sé eso no tengo ni idea te van a pasar el cable por afuera todo así que el cable va a cruzar acá la habitación lo mato lo mato de hecho no, de hecho pará porque existe acá yo sé que existía había un agujero había un agujero que entra del techo que es para pasar esos cables pero los agujeros nunca se hicieron esos agujeros no estaban hechos o sea no estaba como la conexión con el techo yo tendría que preguntarle a estos fenómenos a la arquitecta ¿qué onda eso? si esos agujeros se pueden hacer quiero meter esa conexión ¿te utilizan como pasacable el antiguo cable de internet? sí pero ¿cómo lo van a llevar de allá hasta acá? si está el mueble no se puede entrar allá es imposible uso la misma entrada que ahora pero Sabrina vos sos imbécil no me estás escuchando se entra por allá pero va por atrás de la pared hasta acá ¿cómo van a entrar? de allá hasta acá sin correr este mueble pero si entran por ahí tienen que entrar por afuera de ahí para que entre a través de tu computadora ¿o dónde viene tu cable ahora? a ver a ver muchachos voy a usar porque tu cable tu cable esto es así esto es así esto es así si vos ves mi 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 esta pared esta es esta pared esta pared ¿sí? y la vamos a hacer también de costado vamos a hacer así de costado vamos a hacer así acá de costado acá así esta es mi pared acá está este mueble este mueble grandote con los estantes acá a ver ¿cómo está esto distribuido? tiene bueno tiene los cajones acá y acá tiene otra gilada más y tiene a ver vamos a dibujar vamos a hacer acá están los cajones así y acá está el estante está en el medio y ahí tiene ¿cómo que se empalma el cable viejo con el nuevo? no te llevo a matar si haces eso te empalma la vida bueno acá está el mueble este así 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 acá está este mueble y acá está esta otra poronga esto que está acá y nada más esta pared así como está acá esto acá están las puertitas que tengo exacto acá esta pared que es la pared de concreto la pared de concreto donde 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 se hizo la instalación la pared concreto de la de la pared de la casa acá hay un espacio vacío esto es un hueco es un espacio vacío acá no hay nada nada de nada y acá viene la pared de Durlock bien finita ¿sí? la pared finita acá abajo está la la cosa esta de madera de madera que está ahí abajo la que yo le mostré y acá empieza la espuma las dos planchas de espuma que están puestas todas en vertical ¿sí? como un estúpido no es un tarado entonces esto está vacío por acá adentro pasan muchos cables pasan cables de estas giras de RGB no sé ha quedado un espacio donde acá hay fibra de vidrio hay como muchas cosas aislantes los tipos que perforaron esto perforaron el internet está instalado acá desde mucho antes mucho antes de que se haga la reforma del estudio primero se puso el internet y sobre eso hicieron esto ¿sí? acá está la perforación el cable la perforación que está acá está hecha a esta altura ponele la pared acá si vos estás viendo la pared está hecha a esta altura acá el cable viene todo por acá adentro perdón por acá por acá que está vacío por acá viene todo ese cable y llega acá donde está el móvil escondido allá adentro entonces ¿cómo mierda vamos a usar este agujero para acceder a esto que está atrás de la pared? no se puede no sé o o estás explicando muy como el orto o no pensás bien con Pablo a ver decime explícame yo tengo una pregunta el cable viene de la calle ¿no? sí bueno de alguna forma u otra ese cable entra a tu casa sí entra por acá por ese hueco bueno o sea hay una conexión en el afuera que va hasta el techo y de acá hace y entra por ahí bueno pero al fin y al cabo es un cable sí bueno claro podés usar ese mismo recorrido sí yo bueno y ¿cómo y pelotudo usan el mismo hueco? está bien si yo te ato ¿y cómo meten el cable por afuera? ¿cómo lo agarran acá adentro? y si yo te ato un ejemplo boludo si yo te ato el cable que ellos quieren pasar al cable que ya está y yo voy tirando el cable van pasando los dos juntos puede ser que pero tiene que ser un agujero súper grande ¿por qué? si es cuestión de traer una punta a la otra y cuando ya podés agarrar el cable ya está no ¿por qué no? si pasan un cable al lado del otro ¿cómo que? pero o sea un cable el de claro va atado al de personal que está puesto actualmente de la punta si vos perdés la punta que está acá no la recuperás ¿y pero por qué perderían si está conectado al modem? sí acá tengo conectado al modem ok vos vas a meter el cable por allá agrandando el agujero no sí si el cable entra justito por ahí pero bueno le cortás la punta del RJ45 mira la verga y pasa el cable el cable de fibra óptica es finito ¿no? ¿y flexible o es duro? no es flexible no podés flexibilizarlo tanto pero es flexible ten en cuenta que la fibra óptica es un pelito que está recubierto por goma que si el pelito se quiebra ¿cómo empalman uno con otro? no, no podés empalmar un pelito no enfermo yo esta parte si la puedo desarmar o sea yo hasta acá perdón esto de acá hasta acá esto lo puedo sacar todo esto sí esto ya no esto sí yo debería un día lo voy a desarmar y voy a quizá real el cara de verga que tenga que venir ya está por las dudas le voy a preguntar le voy a preguntar a la arquitecta si hay manera les abre y gordo parece yo no no lo estoy entendiendo es que no lo estoy entendiendo que es empalmar pone uno es como dice Joaco es que para mí no pasan los dos juntos para mí no aparte ya entendí lo que está diciendo voy a decir ponéle que de afuera ponéle que de afuera cortan el cable de Fagertel lo cortan de afuera claro ahí le atan la otra punta y tirás claro uy bien vamos gordo pero ¿por qué me lo explicaste así tarado? pero tú estoy diciendo que van de afuera lo atan y empiezan a tirar de adentro ahora entendí ahora sí entendí vamos gordo ahora bien es verdad no es complicado no es complicado solo debería explicarle esto al tipo entonces que entendí cuando el tipo te dice me dijiste una pelota tan grande que una casa y te mandaron a mirar entendí entendí todo el chat lo he entendido menos yo de verdad pero este tipo se aplicó para ti este tipo se aplicó para la chota boludo paola argento es que boludo te juro que no lo veía no lo tenía en la imagen se aplicó mal ¿vieron? se aplicó mal yo lo dije en dos segundos y lo entendieron todos es agarrar el cable que va hasta afuera cortarlo desde afuera estando en el techo le atás el otro cable que hay que entrar y te lo venías desde acá y ahí te lo va a meter ahora sí entendí ahora sí entendí no, no lo explico bien no lo explico bien no, no estaba claro no, claro estaba mis huevos no estaba claro no estaba claro más claro que el agua no, no, no estaba claro yo no lo entendí porque en ningún momento dijo lo de cortar afuera porque yo ¿sabes qué estaba que estaba no? ¿sabes qué pensaba yo? que tipo si este es el cable ponele lo iban a atar acá en mitad del cable lo iban a atar acá y yo tenía que tirar todo pero no hay tanto del cable este para tirar pero si lo cortás sí es infinito entonces ya ya entendí pelotudos bueno, ya está listo se entendió voy a llamar y espero que el técnico que venga esté de buen humor porque si no cuando le diga lo que tenga que hacer bueno, le decía a tu papá que me mande unos buenos unos buenas ondas pero en teoría debería ser fácil el trabajo de hecho no tiene que perforar es como más fácil es pasar nada más el tema no te estoy mintiendo el claro lo que yo no recuerdo ahora tengo un problema yo no recuerdo si la entrada está por allá o por acá bueno, pero es lo mismo de afuera adentro no es lo mismo porque si entró por allá en la pared va a tener los ¿se entiende? sí, los ramach ¿y ahí cómo haces? tirameándolos acá supongo sí creo eso ya no lo recuerdo y si no te mandaron a la concha a su madre te quedaron a confiarte sí, pues ya lo contraté pero tú ya lo pagué tenés un mes gratis así que técnicamente no lo pagaste se salen solas a ver si tiran y a jugarte se sale sí, sí, sí ya sé sí, se salen tirándolos bueno que está yo lo voy a explicar crack tengo un reto para vos la situación es esta resóblemela no me importa diciendo Joaco es literalmente como se hace una instalación eléctrica no, acá no paso por un caño acá no paso por un caño los cables acá viene el cable pelado desde afuera acá no paso por ningún caño en mi casa tampoco yo tengo un va del modem y tengo un cable que sale por la pared pasa por todo el techo entra por un hueco en la ventana y viene mi computadora acá no era nada todo esta mala es que no me acuerdo como estaba de hecho no sé si tengo fotos de a ver si tendré ah, tengo fotos debería tener fotos yo del estudio del estudio cuando se estaba armando y ahí se tiene que poder ver el cable del internet a ver déjeme chusmear cámara voy bien atrás antes de moverme acá tengo que comprar el auto Comic Con acá ay pero ya está la pared puesta ¿ves? mirá a esto me refería yo miren esto ¿ven? pará miren esto es lo que hay detrás de todo esto esto así como estaba originalmente el estudio y acá está el cable del internet y va por atrás ¿ven? va por atrás de eso no sé si allá arriba o acá abajo a ver si tengo alguna alguna otra foto es de cerca ahorita ah me olvidé perdón me olvidé me olvidé esta foto no la puedo mostrar es el chino durmiendo arriba de mucha plata no sé ¿se puede mostrar esto? no sé por qué la tengo pero ¿se puede mostrar? y sí no sé por qué no sé por qué no me estás contando plata y estás en chino arriba toda la plata el chino cada vez que huele billete siempre se le cuesta arriba siempre siempre se le cuesta arriba el billete pero te está en plata sí, sí él es mi guardián él es mi guardián el guardián de mi dinero no tengo foto del estudio ¿no? así como creo que no esa es la única foto de referencia que tengo para el tipo no, no hay esta foto son 10 dólares sí, chico eso tampoco se lo queja son dos mangos con 50 aparte vieja es que paga un kilo de asado con la fibra no se puede porque se rompe dicen sí, yo lo veo en técnicas no sé qué tan frágil es una fibra óptica sé que es frágil primero primero voy a hablar con con arquitecta a ver qué se puede hacer vamos a ver se compró un maple de huevo con eso bueno señores es momento para poder entrar a Sol que está pobrecito Sol desamparada vení Mariel vení Mariel te perdonamos me acuerdo que no puede hablar acá también no puedo por qué no puede hablar a ver a ver acá acá puede hablar Rodríguez creo que no pero acá tampoco puede hablar va viajando a un chico tiene como 10 horas hasta su casa ahora sí me escucha pero por qué si se escucha bueno si se escucha mal aquí estoy adiós es que a mí me me estés a pensarlo igual escuchame una cosita no tenés que preguntarle nada al arquitecta o sea vos tenés que decirle y el loco se lo tiene que poner más allá de todo o sea no importa ¿me entendés? y no te va a romper nada porque tiene que usar la guía esa donde está el cable viejo ¿me entendés? no es que a mí me pasó cuando yo me mudé en el departamento lo pusieron con una guía que es un cablecito chiquitito ¿viste? sí entonces primero pasan esa guía que es un cablecito finito que es como un alambre hasta donde está el model y después ahí conectan y pasan el otro ¿me entendés? así hicieron conmigo entonces ese cable busca y va va por las paredes ¿me entendés? pero no tenés que preguntarle nada es como que no ok es como que es como que pasa un alambre como para no hacer fuerza con el cable original exactamente y después meten el otro y tiran un es que eso está libre y ya pasa tranquilo ahí tironean sí lo conectan y pasan pero es súper fácil por eso no tenés que preguntar nada o sea es obvio no, no tenés que tienen que hacerlo y punto chat banca lo que está hecho de tu piba personas que saben de conexiones después de que yo expliqué lo que expliqué dicen eso funciona cuando hay caños dicen bueno pero si no el resto dice que sí si no sí es que vos tenés caños porque hasta la pared tenés caños después sería meter la mano abajo del mueble ¿cómo caños? ah si está bien hecho es que tenés que tener caños gordo para los caballos viste que vos tenés una entrada ahí vos tenés una entrada en el medio de la pared eso es caño eso es caño que tenés ahí en la pared vos no lo ves porque está metido dentro de la pared vos decís que le pusieron caño a eso obvio que tiene caño gordo todas las casas tienen caño pero es que por supuesto tiene que tener caño si no sería una debe ser una palabra una negriada sí claro no puede ser todo tiene guía de caños adentro es un corrugado desconozco si se lo pusieron al momento de ver la pared desconozco muchísimo si se lo pusieron sí 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 porque vos tenés vos las fotos que mostraste tenés una entrada de electricidad que esa entrada tiene caños seguro 100% preguntále al arquitecta está en la foto viste ahí está están diciendo lo que yo te digo está en la foto sí a ver está en la foto ¿se ve? no, yo no lo vi está en la foto a ver, ¿qué le haría? compartíme alguien me puede compartíme acá bonito así tengo que bajar de vuelta hasta esa foto que no sé dónde está bajé, bajé, bajé el auto por acá tiene que estar el auto el auto voy a ver otra vez está el estudio ya casi terminado quiero verle la vuelta cuando fui a la pocilla acá compartíme acá este no para mí pero compartíme para mí el internet no pasa por el corrugado compartíme te comparto no, no ah, no estoy compartiendo acá para mí el internet no pasa por el corrugado mirá miren pareciera que sí pero no mirá yo no veo el internet que es el blanco no entra al corrugado no, no importa vos ve que ahí está el caño ¿lo ves? no importa pero hay entrada sí, sí, sí sí pero hay entrada hay entrada alguna pero no importa pero la entrada está no importa vos tenés que pensar que el cable de alguna manera llegó y si ponés otro cable va a llegar igual ¿me entendés? yo no recuerdo bueno, yo voy a ver pero no voy a llamar y decir que te lo pongan en punto no recuerdo que esto me la pongan ¿a qué altura? esto debe estar como a esta altura por acá no debe estar aquí al medio, ¿no? sí, no sé ya ponme a fijar no sé cuando llame y venga el técnico yo le voy a contar toda la historia de cómo fue a ver si se puede hacer o no viene de un caño y ahí pasó porque te digo originalmente cuando cuando todo esto no estaba cuando era una habitación normal y común y corriente estaba el modo de la macada suelto y el cable por ahí no había ningún caño de nada el caño no tiene que haber puesto los que armaron el estudio no sé si lo pusieron ¿me entendés? pero eso está puesto en la pared gordo obvio que está puesto como te dije si no hay que demandarle a la arquitecta demandarle a la arquitecta y si no puede ser bueno pero cómo no va a tener caño boludo obvio que tiene caño todas las habitaciones tienen caño de cables ok los que lo instalen saben tranquilo claro no si los planos de esto están el tema que no o sea no sé cómo está esa parte no tengo ni idea el cable de internet viejo nunca va con la electricidad pero el del fibra no tiene problemas de ponerlo con la electricidad ah ok no sé qué serviría pero bueno ok si no tiene caño igual se puede bueno yo lo que voy a hacer primero lo voy a hacer cuando corte stream voy a abrir ahí para ver cómo mierda está puesto porque no tengo ni idea si ok caño solo lleva la electricidad dice en la casa abri si pero lo pueden usar igual si vos querés hacer yo te entiendo lo que decís gordo ok sería electricista habría claro si podría preguntarle no pero no dudo que la electricista recuerde lo que hizo acá adentro pero bueno en fin la electricidad yo voy a voy a voy a primero llamar a los tipos pasa que claro si yo contrato y vienen que hago después no tienen que poner y punto gordo nada vos no tenés que hacer nada dejá de complicarte la cabeza no tenés que hacer nada vos no tenés que hacer nada vos decís mira el web está ahí y la entrada afuera no sé dónde está listo nada ellos los buscan ellos en todo no tenés que hacer nada ok ¿entendiste? bueno te cuesta no dudo no dudo no no dudes no dudes mirá te apuestaría algo boludo te juro bueno yo voy a explicar la situación esperemos que el tipo es que no bueno yo voy a explicar la situación y esperemos que los tipos tengan es más espérenme porque quiero revisar estoy no 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 aguanto es que no no puedo no puedo con la curiosidad espérenme espérenme no no aguanto ¿por qué me va a hacer la escándola? si corta la stream en tres a ver no 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 puede ser el cable a ver déjame ver pero es necio eh a ver hay un agujero acá de donde viene el cable yo creo que si 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 tironeas si debería venir ¿qué lees? no dudes gordo es que si hay un cable tiene que haber otro y entra otro y punto esa es la la ley del electricista no puede ser ok bueno pero si entra un cable entra otro bueno yo porque tengo miedo de que el cable esté agarrado con algo en algún lugar no tengas miedo a nada no no puede ser creo lo cual no creo ahora sumate que cinta no digo ahora si ¿escuchan? si yo saqué la cámara bludo llamar al cliente primero para que te quede más tranquilo no al cero hay que desengramparlo de afuera no sé bien cómo funciona no es que ya entro no es que estoy pensando posibilidades entro en dudas de si funcionará o no entonces ya empiezo a maquinar llamó y después se ve madulta le doy baja el internet si no se puede porque si el internet no entra acá no me sirve el internet tiene que entrar acá porque acá el momento tiene que estar acá eso sin dudas sin lugar a dudas espero estoy pensando no 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 estoy pensando que no sé que no va a tener que configurar todo de vuelta lo del el la la inteligencia de la casa porque ahí me pego un tiro va a tener que cambiarle el wifi claro el wifi nuevo nada más no porque no igual que no debería pasar nada porque están conectados al internet que me dan no al modem sino al internet que me dan los puntos de acceso entonces no debería haber diferencia mientras los puntos de acceso me den internet no debería haber drama entonces en teoría no debería haber problema no 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 porque entiendan como tengo eso que el internet el modem va el cable del modem está conectado al 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 punto al yo tengo estos como mirar se los explico yo tengo un switch no si como se llaman son de philips creo o de philips no de philips no tepelink tepelink de nada de nada eso estos tengo yo tengo estas cosas mi modem el internet lo tiene conectado a uno acá que es el troncal el principal y de ahí yo tengo cuatro en total de estos en la casa tengo uno acá uno en la pieza de invitados otro en mi pieza y otro en el living entonces está todo conectado a esto porque esto crea su propia red wifi yo no uso el red wifi del modem uso el red wifi de esto entonces en teoría si son repetidores eso en teoría no debería de confiar nada y aparte si está con el cable internet conectado a eso no tenés que confiar nada directamente enchufar el internet el nuevo red claro por eso por eso en teoría en teoría si la teoría si se aplica si chicos si hice 50 minutos de stream más un corte de internet que me importa ya está mucho más bronca el microcorte más polémico de la historia quedó así chau listo quedó sirve para todos ahora esto es información para todo el mundo hoy creo que todos hemos aprendido algo si eh hay contenido si chicos todo es pastipolino son tan tanados y no solucionamos nada no no si si pero tenemos 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 idea